Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un vídeo nuevo en el canal y hoy os traigo noticias de Total War Troya La saga viene nuevo DLC, como ya se sabía en septiembre íbamos a traer el DLC de las Amazonas Que lo traeremos una campaña aquí en el canal, tengo mucho hype porque la verdad que el juego me ha encantado Y seguimos con la campaña de Aquiles en el canal, pero esperemos que la terminemos antes de que aparezca esta saga Que por cierto, este DLC, el 24 de septiembre, antes de leer las notas del parche y demás, de lo que nos puede traer Han traído un vídeo de presentación, así que vamos a verlo porque pinta muy interesante gente, vamos a verlo Por honor, por redemption Connected as much by the blood in our veins, as by the blood we shed For an Amazon, yesterday's only a myth And tomorrow is just a prophecy Today is war And we are the Hunters Wow Si señor chicos Ya os he comentado que este DLC tiene una pinta muy muy interesante la verdad Y bueno, lo dicho, lo traeremos aquí al canal En cuanto aparezca el DLC ya activado Y ahora si, vamos con las notas que nos han traído los de Total War A ver que nos dicen, que nos cuentan Voy a bajar un poquito lo que es la musiquita esta Vale, vamos a ver que es lo que dicen Bueno aquí, dice Aprovecha el poder de las dos famosas reinas de Amazonas en el primer DLC de Total War saga Asume el papel de Hipólita Reina de las Amazonas O de su feroz reina guerrera hermana Pentesilea Y labra tu propio camino durante el conflicto de la guerra de Troya El DLC de Troya Amazonas incluye dos nuevas facciones Amazonas de Pentesilea Y Amazonas de Hipólita Dos nuevos héroes épicos con modelos personalizados Animación, voces, habilidades Bueno, habilidades y habilidades Bueno, dice habilidades y más habilidades Listas de unidades completamente nuevas Que consisten en guerreras totalmente femeninas Y muchas unidades de caballería Tres nuevas mecánicas de facción Reino de Amazonas Juramento de sangre Y ritos de iniciación Esto habrá que verlo, que puede ser muy interesante Dos nuevas cadenas de misiones épicas ¿Vale? Nuevos héroes Edificios Eventos Decretos reales Y otro contenido de facciones La introducción de una facción de la horda Amazonas de Pentesilea Una nueva mecánica de la horda Botín de guerra Y luego por aquí La verdad que pinta muy interesante Sobre todo lo de las unidades nuevas También las dos facciones nuevas Los dos héroes Etcétera, ¿no? Y las mecánicas estas habrá que ver A ver cómo son El reino de Amazonas Juramento de sangre Y ritos de iniciación ¿No? Que puede ser también Muy, muy interesante Vamos a ver preguntas más frecuentes ¿Qué es el DLC de Amazonas? Pues bueno, el primer DLC De la saga de Total War Saga, ¿no? De Troya Y ¿Qué es un paquete de héroes? Los paquetes de héroes Añaden héroes adicionales Así como facciones Unidades y mecánicas A Total War Saga Troya Son Parecen Preguntas bastante Sencillas Pero bueno Que pueden ser, como dicen aquí Frecuentes, ¿no? Y que a lo mejor la gente No lo sabe muy bien Y sobre todo Para la gente nueva De Total War Que viene Y a lo mejor No está tan habituada A este tipo de DLCs ¿Cuándo se lanzará Las Amazonas? Y Amazonas se dará a conocer El pasado Bueno, el próximo Jueves 24 de septiembre de 2020 A las 3 BST ¿Dónde puedo conseguir el DLC? Pues Amazonas Es exclusiva de Epic Games Store Hasta el verano de 2021 Amazonas es gratis Y dicen que Amazonas Podrá reclamarlo Si tiene una cuenta De Total War Aces ¿Vale? Si no estáis registrados En esta página Os costará dinero Que aquí dice También se puede comprar En Epic Games Store No sé cuánto valdrá Así que Os recomiendo Que si estáis viendo este vídeo Antes del 24 de septiembre Tenéis 14 días Desde que se Bueno, sí Más o menos 13 días 14 Desde que publico Este vídeo En mi canal de YouTube Hasta que reclaméis Este Bueno No tenéis que reclamar nada Simplemente registraos En Total War Aces Y simplemente con eso Tendréis el DLC gratuito ¿Vale? Os dejaré en la descripción El enlace A Total War Aces Para que podáis registraros ahí Que es totalmente gratuito Y no cuesta nada En un minuto lo haces ¿Cuánto tiempo estarán libres Las Amazonas? Amazonas estarán libres Antes de reclamar El 24 de septiembre Al 8 del mes de octubre O sea que si no lo reclamas antes Será de pago Si usted reclama el DLC Durante este tiempo Es libre de mantener Usted tiene hasta el 5 De noviembre Para aplicar el código De producto En su cuenta Ah bueno Hasta el 5 de noviembre Para aplicar el código De producto No sé muy bien esto Pero bueno ¿Dónde me registro Para el Total War Aces? Bueno aquí está Esta página Que por cierto Vamos a entrar A ver Simplemente aquí Pues yo ya estoy registrado Obviamente Y aquí pues esta página Es la que os enviaré Lo dejaré en la descripción Para que podáis registraros Complete el formulario Para crear su cuenta gratuita Y siga las instrucciones Que se le enviaran Por correo electrónico Para completar el registro Asegúrate De marcar ambas casillas En el formulario De registro Para conocer Las últimas noticias Y ofertas exclusivas Para todos los juegos De Total War ¿Qué hago una vez Que tenga una cuenta De Total War Aces? Una vez que haya iniciado Sesión en el Total War Aces Diríjase A esta parte de aquí Que también Os lo dejaré en la descripción Que pone Y haga clic En reclamar código Su código De producto Debería aparecer Debajo del banner De Amazonas Copia Copia el código Y haz clic En encajear aquí O sea en Epic Games Recordar que esto Está en inglés Y yo pues lo he traducido Desde la web Y hay algunas cosas Que no tienen mucho sentido Pero bueno Básicamente se entiende En Epic Games Store Su código debe estar Precargado De lo contrario Pegue su código De producto En el espacio Provisto Y haga clic En encajear Para completar el proceso El DLC debería Aparecer en su juego La próxima vez Que inicie Troya ¿Quiénes serán Las Amazonas? ¿De qué trata Las Amazonas? Bueno aquí Os cuentan un poquito La historia ¿No? ¿Quiénes son Los nuevos héroes Jugables en Amazonas? La gran reina De las Amazonas Hipólita Y su hermana La reina Guerrera Pentesilea ¿Cuáles son Las nuevas Unidades de jugables? Bueno aquí No sé si indagan Las dos facciones De Amazonas Tienen nuevas listas De mujeres Que cuentan Con una variedad De unidades De caballería Cada facción También tiene Una selección De tropas Únicas Para llevar Estratégicas Estrategias Específicas Al campo De batalla Pentesilea Confía En la temible Infantería Con hacha A dos manos Mientras que reduce Mientras reduce A sus enemigos Con devastadores Escaramuzadoras Y los remata Con fuertes Cargas de caballería Su hermana Hipólita Por otro lado Se prepara Para la defensa De su tierra Con los renombrados Arqueros Amazónicos Reforzados Por la presencia Inspiradora De infantería Con espadas Más pesadas Que también Permite a sus arqueros A caballo Rodear A sus enemigos Y atacarlos En sus puntos Más débil Pues me parece Interesante Las mecánicas De Hipólita Que contenido Nuevo Se agregará Bueno aquí Lo que hemos Visto antes Que bueno Va a ser Dos facciones Nuevas Vale Lidera Dos facciones Vilicosas De Amazon Amazon What the fuck De Amazonas Y labras tu propio Camino En el conflicto De la guerra De Troya Determina tu legado De Amazon Con tu propia Cadena Narrativa De misiones Épicas Épicas Dirige una variedad De unidades De caballería Construye nuevos Edificios Que reflejen La exótica Cultura marcial De los ejércitos De la Amazonas Y de la Horda De Pente y Sislea Obtén nuevas habilidades Y habilidades De héroe Y unidad Centradas En tradiciones Amazónicas Únicas Y disciplina Marcial Explora Tres nuevas mecánicas De facción Incluidos Los ritos De iniciación Una mecánica Única De mejora De unidades Compartida Entre ambas facciones De Amazonas Se lanzará Amazonas En Macos Esto vendrá poco después De lanzamiento De la versión Para PC Vale Esto es el Lo del Lo del iPhone El El sistema operativo Del iPhone Pero bueno Dice Estad atentos Vale Pues eso Chavales Lo dicho La verdad Que pinta muy interesante Este DLC Recordar que Lo vamos a tener Aquí en el canal Una campaña Con esta Con estas Mujeres Liderando El ejército De las Amazonas Así que Espero que os haya Gustado la noticia Intentaré traer más noticias De Total War A ver si os gustan Y seguiré informando De todo lo que ocurra Con la saga De Total War Ya sea de Warhammer O de Troya Que me está gustando un montón El Three Kingdoms Quizás no me gustó tanto Pero bueno Veremos a ver De momento Troya y Warhammer Vamos a seguir Con el contenido Habitual en el canal Y la verdad Que me están Encantando Tanto una campaña Como la otra cooperativa Que estoy jugando Con Fulgor De Warhammer Y próximamente Obviamente Jugaremos también El DLC De los Elfos Irvanos Sin más Y sin más Chavales Nos vemos en el próximo vídeo Un like Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos Adiós chavales Un placer